Muy buenas señoras y señores, este es un vídeo un tanto especial porque supone el final del año 2015 para comenzar un nuevo ciclo, una nueva etapa al año 2016 termina un año, el año 2015, plagado de momentos buenos, momentos tristes bueno, tristes no tanto, pero bueno, en un año ocurre de todo y bueno, este vídeo no pretende más que ser una felicitación del año 2016 para que todos tengáis en general un próspero año 2016 y que estas fiestas lo estéis pasando genial, lo mejor que podáis y este ha sido un año particular para mí, por así decirlo con respecto a Youtube ha sido un año plagado de vídeos yo creo que ha sido el año en que más vídeos he llegado a hacer he llegado a superar los 100 suscriptores pero lo realmente importante al fin y al cabo no es eso es un año en el que digamos que he logrado superar ciertas barreras he logrado superar ciertos retos, he logrado como superarme a mí mismo, por así decirlo ha habido sentimientos aquí atrofiados en el corazón ha habido ira, ha habido alegría hombre, la alegría es lo que más ha imperado pero como todo ser humano todo tipo de sentimientos han pasado por mí en algún momento del año ha habido etapas para todo oye, unos días uno se levanta mejor, otro se levanta peor así en la vida, es como un ciclo un ciclo que, bueno, mucha gente dice que la vida es corta yo no considero que eso sea así porque los seres humanos vivimos longevamente muchos años que logramos vivir gracias a Dios lo malo es que hayan ciertos tipos de animales que no vivan tanto tiempo aunque bueno, eso ya es cosas de las razas son las animales y demás porque, bueno, así funciona el mundo ay, esta bendita noche vieja me gustaría agradecer a todos los que de alguna forma durante este 2015 han servido de apoyo para mí a mis amigos, a conocidos, a mi familia la verdad es que he podido salir adelante de muchas cosas es que no sé cómo explicarlo pero el apoyo de mucha gente me ha servido para instar a superarme instar a conseguir cosas que de otra forma seguramente no lo habría conseguido no me he motivado solo por mí mismo sino que he logrado encontrar una motivación de cara a los demás también y eso, la verdad es que en este 2015 lo he sentido con más fuert coño, fogonazo se nota, estamos en noche buena ese fogonazo, esa chispa en mi interior ha crecido exponencialmente en este 2015 como digo, ha habido lugar para cometer errores por desgracia, he cometido errores también he logrado estar ahí cuando he tenido que estarlo menos mal gracias al señor rendito todo ha ido bastante estable este 2015 no hay ninguna queja con respecto a eso sin embargo los sentimientos es algo sobre lo que uno no manda no todos los días uno puede estar feliz pletórico por las cosas que pasan no sé, supongo que son idas y venidas es como nadar en un mar contra corriente la corriente a veces es más fuerte a veces es más débil pero siempre hay una corriente para atravesarla y cuando se consigue cruzar el otro lado esa sensación es inigualable eso es mágico en este curso en este año he logrado crecer como persona he podido formarme más falta más pasos por hacer bastantes más pasos obviamente en la vida uno no parará a aprender en el 2016 se presenta con metas con objetivos por supuesto eso no cambia ni tiene que cambiar uno tiene que proponerse cosas como mínimo a uno mismo para poder ir saliendo adelante y que la garra no falte que el espíritu ahí se mantenga inerte como lo está haciendo el perro que a lo mejor se está oyendo de fondo bueno pues tan vivo como ese perro pues nos tenemos que sentir vivos por dentro aquí nuestra alma en nuestro corazón lo está todo la mentalidad de aprender es que he aprendido que pensar en positivo es importantísimo este 2015 me lo ha enseñado yo diría que más que ningún otro año y parece exagerado lo que estoy diciendo pero es que yo lo siento así yo no puedo sentirlo de otra forma ha sido ha sido un año de circunstancias un año donde los primeros meses han sido un poco duros por un curso que he estado haciendo pero es que precisamente esos meses son los que más me han catapultado hacia algo superior en mi cabeza porque más que el físico al final la cabeza lo es todo si uno no tiene la cabeza bien amueblada al final es recomendable o pedir ayuda psicológica o buscar el apoyo de la familia lo más recomendable suele ser esto último porque nadie nos entiende mejor que nuestra propia familia ¿verdad? una familia a la que yo tengo partida por así decirlo es decir algunos de los miembros de mi familia viven aquí otros no viven en la península tengo muy gratos recuerdos de allí también no es que haya hecho nada allí en este 2015 en la península no he podido visitar a mis familiares allí ni nada pero bueno siempre está la esperanza de que eso pueda ocurrir algún día estas son las navidades estas son fechas de echar la vista atrás y ver lo que uno ha conseguido lo que no repasar lo mejor repasar un poco lo peor no es que yo vaya a hacer eso con máximo detalle ni rigor ni nada por el estilo no no porque eso se lo dejo a otras personas pero es una etapa pues floreciente es una etapa donde todo todo está cohesionado por un hilo que de fino se transforma grueso y luego hasta que no pasan estas fiestas no se vuelve a deshilachar así en unas fiestas donde al final la compañía pues no digo que lo sea todo pero es muy reconfortante es algo que nos enseña a tirar para adelante y la verdad es que en general me gustaría desear un feliz un majestuoso 2016 2016 y espero más que nada que logréis aquellas metas que os propongáis y si no por lo menos luchar por ellas que no está de más no está de más luchar por lo que uno quiere ¿no? al fin y al cabo es lo que nos hace estar vivos luego hay unas cosas que nos hacen estar más vivos o no ciertos sentimientos diría yo ¿no? como el amor como la unión de la familia no sé el apoyo de nuestros amigos de nuestros seres cercanos en general así es como lo siento repito no soy ningún lumbreras no soy un sabio de la vida no soy un filósofo no soy literario no soy un escritor no soy nada demasiado profesional por así decirlo ¿no? tengo experiencia en ciertas líneas pero esas esas en concreto no entran dentro de mis características fundamentales por así decirlo ¿no? ya estoy oliendo a comida y todo yo no sé si estoy oliendo uvas a lo lejos o algo así o lo puede parecer la verdad que sí ay Dios mío Dios mío es que luego también es que hay cosas que a lo mejor no soy capaz de comprender pero es difícil arrancárselas el alma no voy a entrar en detalles sobre qué cosas son pero no sé es como una sensación como de estar atrapado por no digo por la corriente que mencioné antes pero si no sé por por algo por lo que hay que tratar de sobreponerse de alguna forma no sé explicarlo bien sin entrar en demasiados detalles pero es algo bueno 2015 ha sido un buen año y bueno a pesar de ya ha sido un año con el cambio de gobierno con que a día de hoy creo que no se sabe todavía quién va a legislar el país bueno pero en ese tipo de detalles no entro yo de política no entro a opinar prácticamente nunca no es mi estilo la vida también me ha enseñado en este 2015 que hay gente en este mundo muy muy ay no sé cómo decirlo muy entre sorprendente y muy buena gente en general y es que no sabría cómo definirlo de forma más concreta pero gente que bueno es de esas personas exacto lo que las palabras adecuadas son decir que no pierdo la fe en la raza humana en la humanidad en general luego también hay personas que a lo mejor aparentan una cosa y eso en otra aunque esto lo comenté en otros vídeos pero bueno yo que sé no está de más bueno vamos a coger la copita de chame yo me enredo y no paro oye yo que es una cosa alucine porque quiero relatar aquí mis felicitaciones y quiero transmitiros mis felicitaciones en general para el año 2016 y mira mira esta copa de champán no esto no es champán esto es cava pero bueno está muy rico igual esto no habría sido posible sin la ayuda de unos tremendamente generosos vecinos así que muchas gracias esta copa hostia que se me cae se me cae el líquido por fuera tú bueno pues esta copa va por todos vosotros va por youtube va por mis amigos de facebook va por mi familia va por mis amigos en líneas generales mis amigos cercanos a lo mejor los que no tengo tan cerca va por todos vosotros así que un sorbito es que hace tiempo que no tomo alcohol vosotros disculpadme vale si me lo tomo de una forma rácana un poco que la idea es hacerlo con más entusiasmo más no sé virilidad se le podría llamar es que tengo entendido que el alcohol como que a las personas se complexión gruesa como que como que les cuesta más entrar en la sangre es decir que uno tiene que tomarse más copas para que le haga efecto yo creo que eso me pasa un poco a mi y no sé si es también que les hace más efecto o sea más pronto a los chicos que a las chicas eso no estoy seguro eso no estoy seguro así que no no lo afirmo ni mucho menos porque lo que sí afirmo es esto yo me tomo una botella entera de esto y no me hace efecto hasta no me hace efecto creo yo una botella entera de cava de cava no o de whisky o de tequila o cosas de esas pues entonces ya ahí no digo que no pero el cava esto esto es como una cerveza para mí una cerveza no sé de dos kilómetros iba a decir claro dos centilitros no dos porcentajes de alcohol de centilitros centilitros es lo que contiene la cerveza en cuestión de de tamaño de líquido bueno ya me entendéis supongo bueno otro sorbito para desearos un gran 2016 a todos y ojalá que todo salga a pedir de boca como este como este rico trago de cava feliz 2016 ías de cava donde se es dió liste